Carlos, hoy el protagonismo que tiene el Parlamento no lo tenía mientras vos fuiste diputado y dejaste el diciembre pasado. No, lo que pasa es que, bueno, lo empezó a tener un poquito más después de la 125, después de aquel conflicto. Pero lo que pasa es que cuando coincide la mayoría del Ejecutivo y el Parlamento, las cosas, por decirlo en lenguaje de la esquina, van como por un tubo. Un poco lo hablábamos antes de fuera de cámara. Somos un poco así. Es decir, cuando tengo la mayoría hay como una sensación de que puedo hacer lo que quiero. Y todos proceden igual. Circunstancialmente le tocó a cierta oposición atacar al kirchnerismo por eso. Pero después, cuando ayer en el Senado tuvieron la oportunidad, en cinco minutos rechazaron el pliego de Marcó del Ponce sin respetar los tiempos y nada. O por ejemplo, cuando tenés una mujer... Sí, parece ser como que el consenso lo pregono cuando soy minoría. Apenas tengo un voto más, un voto más, ya no quiero más consenso. Bueno, y después tenés, por ejemplo, una mujer como Carrió que habla del Parlamento y cuando Prat-Gay pensaba una cosa, prácticamente lo sumergió, le hizo la prueba del submarino hasta que no le dijo que votaba lo que ella quería. Así que vos te imaginás lo que sería un Parlamento si Carrió tuviese poder. Mundi, en el día de hoy, la presidenta justamente Cristina Fernández de Kirchner utilizó el atril de la presidencia, la cadena nacional, y denunció un posible plan de desestabilización institucional. ¿Es así como se está percibiendo lo que está operando la oposición en los medios? Sí, yo creo que hay unos cuantos que sí, no todos, no todos. Pero hay algunos que se unen a los desestabilizadores y entonces terminan contribuyendo. Yo creo que acá hubo, desde enero hay un golpe de mercado. Es decir, cuando la presidenta dice, vamos a utilizar parte de las reservas para crear un fondo de garantía. Digamos, si vamos pagando, si se necesita, se usa. Y un fallo judicial interrumpe eso, los medios lo plantean como un conflicto de poderes, lo que en verdad, institucionalmente, no es un conflicto de poderes, porque entre una presidenta de la Nación y el presidente del Banco Central hay tal distancia que nunca puede haber un conflicto ahí. Es el presidente del banco el que tiene que obedecer, responder a las directivas del Ejecutivo. Yo creo que hay toda una necesidad de determinados sectores, una intención de volver a los ajustes. Entonces, ¿por qué digo? Vamos a explicarlo esto. Si uno establece un fondo con las reservas, libera ese mismo equivalente de dinero del presupuesto y puede utilizarlo para medidas de estímulo social, como, por ejemplo, cómo se levantó el piso de salario docente. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, que se ha ampliado mucho, que no se hizo todo lo que se podía hacer, pero que fue un avance muy grande. En cambio, estos sectores dicen, no, las reservas no se tocan. ¿Para qué lo dicen? Para que tengamos que usar esa parte del presupuesto y entonces hagamos ajuste social. Entonces, me parece que hay sectores que le hacen el juego, ¿no? Pero esto no es lo que piensan, por ejemplo, los sectores, algunos sectores de centro izquierda o el tema, por ejemplo, del Proyecto Sur de Pino Solana y, sin embargo, digamos, también están en contra de esta decisión del gobierno. Y no creo que estén por el ajuste, digamos. ¿Sabes qué pasa? Sí, por eso, por eso. Pero, entonces, sí, ahí yo tengo un enigma, no entiendo, no los entiendo. No los entiendo. Pues la verdad, yo te digo, a un gobierno que ha hecho la ley de medios, que ha reestatizado las jubilaciones, que acaba de ir a México a establecer un sistema latinoamericano sin Estados Unidos, el progresismo le tiene que hacer críticas, desde luego, yo le hago críticas. Ahora, lo que no podés hacer es la vida imposible. Lo que no podés es juntarte con la derecha en el Parlamento para que no puedan gobernar.